¿Qué me hace el split? Grande. Eso, muy bien. Rápido la bolita Haz mucho más grande el split Grande el split Grande, grande Va Rápido Ahí tómate tu tiempo Por acá rápido Explota Eso, vamos Tómate tu tiempo, hazlo bien Va, va, va Cambia más adelante Subicío 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 Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pedro Trasona y los invito a poner que les gusta, seguir el canal, poner la campanita para ver más videos como este. Gracias.